en esta oportunidad vamos a demostrarles cómo se hace el sellado de la madera en instrumentos mora y tenemos un 4 primero les digo que utilizamos esta pega transparente de secamiento rápido epóxica cualquier marca puede funcionar aquí ya la tengo previa hago la mezcla de esta manera sencillo con una espátula que se utiliza en la tonería podemos hacer esto recuerden que son cinco minutos que tienen para hacer este trabajo por lo tanto no se puede juntar mucha porque entonces podemos perder material en este caso hacemos una pequeña toma hacemos así en semicírculo trabajando y vamos aplicando nuestro sellado y tenemos el sellado hacemos de esta manera aquí igual seguíamos si nos falta tomamos otro coco y aplicamos si nos va sobrando le vamos retirando un poquito de lo que sobre igual y como se darán cuenta todo queda parejo y en 30 minutos se puede lijar no tiene ningún problema así como lo hacemos en instrumentos mora les explico entonces el mismo procedimiento con la cantidad de pega que ya previamente había ligado y algo de esta forma aquí luego un pequeño movimiento me voy hacia acá y todo esto va haciendo el efecto de sellado esto es para los laterales y así continuamos hasta el final por lo menos la mitad del instrumento esperamos que selle se que y lo aplicamos del otro lado posteriormente en 30 minutos hacemos el lijado en la aplicación de esta parte del diapasón lo hacemos en este sentido vamos aplicando para que no se selle las líneas donde van los trastes hacemos el movimiento ya al final de esta manera por aquí nos podemos devolver hacemos este sellado cuando ya la aplicación esté hecha y esté más o menos fraguando la pega entonces podemos hacer una limpieza para que no se nos obstruyan las líneas y con esto logramos lógicamente eso es cuando ya el sellado haya fraguado un poco y de esa manera la aplicación ya hicimos la demostración cómo se hace el sellado en los instrumentos con pega epóxica vale decir que si necesitan hacer una segunda aplicación porque se le notan por perfectamente se puede hacer después de un previo lijado y con eso logran el sellado perfecto pueden utilizar también cualquier tipo de transparente es decir laca poliuretano y perfectamente hace la toma o sea la pega de los dos productos no olviden seguirnos a través de instagram instrumentos mora 0 0